Noticieros, Rancherita del Aire. Aunque dejó en claro que no tiene el dato exacto, pues no se ha realizado la investigación pertinente, el presidente de Index en Piedras Negras, Gustavo Gutiérrez, lamentó que algunos compañeros trabajadores del sector maquiladora hayan fallecido a causa del COVID-19 por no estar vacunados. Se siguen tomando las medidas que nos informó el sector salud que se tienen que estar llevando a cabo. Se están sanitizando las plantas, cada una de ellas, de acuerdo a los días que se tienen que estar haciendo. También se están tomando las medidas normales, que es la toma de temperatura, luz del cubrebocas y la sana distancia. Hasta ahí es donde tenemos entendido que debemos estar cumpliendo con estas reglas. Es lamentable cualquier muerte, ¿verdad? Y lamentable que se presenten también en trabajadores de los maquiladores. Ah, al público en general. O sea, el fallecimiento de una persona, un ser humano, afecta a todo mundo. ¿Son personas que estaban vacunadas? ¿Tienen ustedes más o menos el registro o son personas que se habían negado a recibir la inoculación? Déjame decirte, no tengo el dato, honestamente te digo. Sí he sabido de personas que no están vacunadas y sí han estado, son de las fallecidas, pero no tengo el dato exacto. Por eso se presiona al trabajador para que se vacune, ¿no? Por eso algunos dicen, es que en mi centro de trabajo yo no me quiero vacunar, pero me están constantemente diciendo es por esto, para evitar las muertes, ¿verdad? Pues más que nada, déjame decirte, si te interesa tu familia y te interesan tus compañeros de trabajo, creo que ahí tienes tu deber como persona de seguirte cuidando, ¿verdad? Y una de ellas es tomar la vacuna. No es presión de las empresas, es para tu salud y el bienestar de tu familia. Noticieros, rancherita del aire.